¿Cuáles son los administrativos internos de aquí del Instituto? Y uno de los temas que fue una resolución es la respuesta a una manifestación de intención de un nuevo partido político que sin embargo por dos motivos se tuvo que tener por no presentado. Uno fue por la extemporariedad, tal vez prevé que solo se puede presentar solicitudes de intención cuando es en enero del mes siguiente a la elección de gobernador que como todos sabemos fue en el 2016 entonces fue en el 2017 cuando venció ese plazo y el otro que también es de fondo la falta de acreditación de todos los elementos que debe tener la constitución pues de esta agrupación política. Y en fin, ¿por qué no fue presentado o no se consideró como presentado por estos dos motivos? Por la falta de los elementos que debe de contener su acta constitutiva y por otro lado la extemporariedad. ¿Y ya no pueden volver a solicitarlo? ¿Ya no hay oportunidad? Pues se abre el plazo, la ley marca unos plazos muy largos de la siguiente vez es enero al año siguiente de la elección de gobernador lo cual sería en enero del 2022. ¿Y qué otros temas se están abordando? ¿Qué es lo que están haciendo hoy en día los consejeros? Pues entre varios puntos estamos trabajando y evaluando una certificación de procesos de tipo ISO estamos viendo las opciones que pudiéramos tener para hacerlo y por otro lado temas de participación ciudadana como habíamos visto estamos por aprobar unos lineamientos para todos los instrumentos que la nueva ley de participación ciudadana nos faculta para organizar esos instrumentos y esos ejercicios entonces estamos ahorita terminando los lineamientos para en su momento aprobarlos y luego divulgarlos a la sociedad.